Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Sagitario, Sagitario, ¿cómo les va? Bueno, tenemos un fin de semana aquí en Ecuador Feliz Día de la Patria para todos, mi bendito Ecuador Los amo, los amo profundamente Y tenemos el tarot del Eterno Ahora Dice, ¿te disgusta hacer lo que haces? ¿Sientes un resentimiento no expresado hacia alguna persona cercana? Dice, sé consciente de que la energía que emana Tiene un efecto tan dañino Que te contamina tanto a ti Como a quienes te rodean, Sagitario Así es Todos los pensamientos y todo lo que decimos Se nos vuelve contra nosotros mismos Viene porque somos todos co-creadores con el universo Y todos somos artífices de nuestro destino Estoy en Twitter, sígame en Twitter Como es, arroba munoz alcira En Twitter, en Facebook, en Youtube Queda el programa todo grabado Y por supuesto, que Dios me los bendiga Hasta el lunes, como siempre, aquí A la misma hora Capricornio 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 Che, Capricornio Che, donde andai Capricornio Bueno, vamos Capricornio Gente preciosa ¿Cómo les va? Se fueron a la playa ya Bueno, tenemos un feriado divino Hoy es feriado aquí en Ecuador Día de la Patria Feliz Día de la Patria para todo el Ecuador Y vamos a ver lo que dice el tarot del Eterno ahora Cuando hayas alcanzado cierto grado de presencia No necesitarás más que la negatividad te indique que necesita tu situación de vida Pero mientras tanto, la negatividad, úsala Dice, cuando notes que ha surgido algo negativo dentro de ti No la consideres Capricornio No la consideres dentro de ti Si no un fallo, si no una señal, una cosa sutil Recuerda que has de estar más presente Esto es muy importante Al auto observarnos y escuchar qué es lo que estamos pensando, sintiendo Podemos cambiar nuestro estado de ánimo interior Urgentemente Como digo yo Cancelo lo negativo Elijo ser feliz Elijo amar Sígame en Twitter Capricornio ¿Cómo es? Arroba Munos Alcira Arroba Munos Alcira en Twitter, Facebook, en YouTube por supuesto Y que Dios me los bendiga Hasta el próximo lunes A cualquier hora Porque quedamos ahí siempre en YouTube A cualquier hora del día me puede ver Chao Ángeles y Astros Con Alcira Muñoz